Zimbula on the beat Que mambo todos los locos Aquí lo tenemos al Delivery Que mambo Cuando llamé no pregunté Si hay o no hay que siempre hay Tengo Mali, tengo L Que querés? Hay colocha y boliviana que querés? Tengo caja, tengo capsules Que querés? Tengo Mali, tengo L Tengo pipas, tengo líos Que querés? Tengo pepas, tengo gotas Que querés? Lo único que no tengo es tiempo Pa' perder Tengo yemas de pastillas, todas las riños Sin ser Halloween Les reparto a los niños Caramelo, caramelo Guiño, guiño Por eso los locos me echen el cariño Yo, dentro de mi riño Tengo un mini ron Medicina Tengo un panacheto que hace hijo Hola bro Quiero un viajecito Ese quiere el doctor Relajado Allá en su sillón Me dice que me habla de su pendeluru Dice talajato Y no quieres salir No hay ningún problema Mi loco Te espera ahí Estoy un loco de negocio Tú me conoces a mí También hacemos envío Contamos con delivery Me dice que me niño Yo estoy muy sencilla No hay roles Theater Entonces Tengo un beso Yo estoy conm11 Todo loco Tengo muy evening Eso vendrá Tengo que tener Lave Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y dicen wow Todos dicen que yo soy un puto alzado No me importa lo que diga No, 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 no En la patilla No vamos a ir Tengo boli, tengo que querer Hay coloche boliviana que querer Tengo caja, tengo tazú que querer Tengo cruci, dale, cruci, que querer Tengo lío, que querer Tengo winner, que modelo, que querer Tengo pepas, tengo gotas, que querer Dale, que es lo único que no tengo el tiempo para perder Oye, Corona Corona, Corona, we friend Corona, un saludo para el SATE2, por favor Un saludo para el SATE2 Liberen a Percy Dice Por la calle, por el centro, que los locos están mutados Se incendió, se incendió, el fin de ya comenzó Espérame por la 24, que te caigo yo Se habla el show, para el blog, el volumen súbelo El tripeo siempre es lo que se va a poner ¡Esto ya vive! ¡Esto ya vive! Paquete de color verde lleno el... ¡Esto ya vive! 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 Me desconecto un rato y otra vez activo Yo ya estoy desubicado con un ciclón a mi lado Pero no pasa nada porque no soy pelado Yo no soy muchacho Mucho para que yo esté borracho Me amanece con los peores apuntales guacho Por eso soy consciente de todo lo que te oro Porque yo mi loco, no estoy en modo ¡Legis, gris! Estoy en modo Percis, de modo Percis Mi loco, estoy en modo Percis, de modo Percis Mi loco, estoy en modo Percis, de modo Percis Mi loco, estoy en modo Percis Yo no estoy en modo, ya lo estoy en modo Percis ¡Eh, eh, eh, Percis! Dímelo Jimbo Me siento tranquilo, que estoy rayado Mi loco, Percis, está activado Creo que ya lo has notado Como me he comportado Voy caminando mareao Pero loco a mi costado Aquí nadie está pensado En todos lados Estamos vacilando en la calle descontrolado En los patelillos que me encantó sin portado Si adentro del auto parece que han fumigado Los vidrios tan españoles ¡Ah! ¿Viste quién me dio? Me miré por la ventana de los planes que valió Y algo se me ocurrió Ya que el dedo y se ofendió Le tiré la maratona Que ya se me exigió Pero no me alcanzó Media cuadra y se cansó La joda aquí ya empezó Y todavía no acaba Un bato de cobre creo que lo necesitaba Por culpa de la general Hoy se me quedaba Mientras que yo hablaba Todos me miraban Tal vez por la forma loca de que alucinaba Pero no pasa nada 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 Gracias por ver el video.